Bailar de lejos Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila en mar Con los serfines Corazón con corazón En un solo celo Dos bailarines Agarantísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos a piel Nuestra balada va a soñar Vamos a probar Volar el arte de volar Bailar pegados Es bailar Bailar pegados Es bailar Es bailar Verás la música Después Te va pidiendo Un beso a gritos Y te sube por los pies Un algo que no ves Lo que nunca has escrito Corazón 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 En un solo salón Dos bailarines Corazón 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 Es bailar, bailar pegados, es bailar, bailar pegados, es bailar juntos, es bailar. Es bailar, bailar pegados, es bailar.